Que bobito me salió tu corazón Cuando me preguntas si te quiero No sé si me basta saber que eres el sol Que me ilumina el cuerpo entero Que bobito me salió, acaso no ves que yo Cuando me enfermo de amor, a mí tú eres tu ser Y mis venas la inyección, que me alivia el dolor No te imaginas cuando te quiero Tengo mi corazóncito, muerto contigo De mi cada pedacito está, muerto contigo Tú tienes mis besos y mis ojitos, muerto contigo De mi cada pedacito está Oh 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 Contigo todo, sin ti no hay nada Pa' qué decirte que yo soy tú y que mi amor no acaba Tengo mi corazóncito, muerto contigo De mi cada pedacito está, muerto contigo Tú tienes mis besos y mi solito, muerto contigo De mi cada pedacito está Contigo todo, sin ti no hay nada Pa' qué decirte que yo soy tú y que mi amor no acaba Contigo todo, todo, sin ti no hay nada Pa' qué decirte que yo soy tú y que mi amor no acaba J.Mally, The Dream Boy, J.K.O. Oye bebé, aquí estoy, ya tú sabes cómo soy Tengo mi corazóncito, tengo mi corazóncito De mi cada pedacito está Tú tienes mis besos y mi solito, tienes mis besos y mi solito De mi cada pedacito está ¡Oh! 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 ¡Muy pa' Directamente ¡Justa! De Forever Music ¡Just Party Music! J.F., J.Malli D-Tweet Boy Yendo Pro Dj Rompi 90º K-Rim Salo si crees